No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa posbola Me la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos pego el mar Mami llévame en tu ola Hoy me siento bien puta re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga esta noche no le bajes Mamá me llévame en tu ola No, no, lo digas chap ¡Suscríbete! Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Y me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por ADLP, viejo Así nomás con papel de los puros labios armados No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Chécame ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdón a lo atrevido Te pedí en avión y Santa no te ha traído ¿Pero qué más, pues? ¿Qué ha habido? Te he perdido el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Ay, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brujola hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Oh, 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 oh Seco un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yoלה te llamé en agosto, apareciste en enero Fuí de vacación en botón y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Fonzi, t'igual Oh, oh, oh no, oh no Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Y que olvides tu apellido